¡Buenas tardes! Esta fue la Eucaristía y ahorita pues las personas se están visitando como tradicionalmente se acostumbra a hacer el recorrido a través de lo que es la cueva. Estamos viendo lo que es el altar principal. Te voy a contar un poquito acerca de la historia de este lugar. Se edificó esta construcción en lo que fue el 8 de marzo de 1958. En ese entonces estaba el sacerdote Roberto Peregrina Sánchez. Anteriormente no estaba, como vemos ahorita el altar aquí, estaba en lo que es aproximadamente a unos 30 metros de la entrada de la cueva. Está una planicie y ahí abajo estaba una imagen que donde pasaban a ver. Pero hace unos años algunas personas pues se llevaron la imagen y ahora cada año pues los mayordomos de la imagen de Nuestra Señora de Lourdes a la train, que es el altar que estamos viendo al fondo. Te voy a enseñar un poquito lo que es la entrada de la cueva. Esta es la entrada de la cueva, aproximadamente de profundidad tiene unos 50 a 60 metros. Y cuando acabas tu recorrido, sales del otro lado de lo que es el cerro. Las personas tienen que concentrar con precaución, tienen que concentrar con lámparas porque en lo que es el recorrido a través de la cueva pues carece un poco de luz. Y si tú puedes observar aquí está una placa que te menciona lo que te dije hace un momentito, que se construyó en el año 58. Y lo te voy a llevar también a ver aquí para que veas un poquito de cerca lo que es el altar. Y de esta manera cuando las personas terminan su recorrido a través de la cueva, salen del otro lado del cerro en donde está una bajada. Y pues también hay una escalinata y da lo que llamamos al fondo en donde las familias pues conviven en armonía con sus familiares, con sus amigos. Inclusive uno mismo puede aquí convivir. Y la verdad es que hay muy buena vigilancia en esta fecha. Desafortunadamente lo que es el resto del año pues está muy sólido este lugar. Aproximadamente está a unos 7 kilómetros de lo que es la cabecera municipal. Pues me da mucho gusto que veas este video. Por alguna u otra razón que no pudiste haber llegado o pues te fue imposible venir. Ya te estoy llevando aquí este video. La verdad es que se dio cita a mucha gente. Desde niños, jóvenes, adultos mayores. Para pasar un rato en convivencia. También este es un lugar turístico de Amatlán de los Reyes que ojalá, ojalá pues también se explote este lugar. Pues me da gusto saludarte. Espero que te guste este video. Lo compartes, le des like. Te suscribas a mi canal. Aquí a mi lado derecho están mis 38 videos. Como siempre te recuerdo que pues como jóvenes, como ciudadanos de donde seamos, estamos llamados a preservar, difundir y rescatar nuestras tradiciones. Antes de que me vaya, se me olvida más. Allá bajito, ahorita se está realizando una ceremonia de Xochitlalis. Que los amigos del colectivo Defensa Verde Naturaleza para siempre están realizando. Ahorita voy para allá y te voy a llevar unas fotografías. Espero que compartas este video. Te suscribes a mi canal. Te saluda tu aliado Jaguar. Gracias.